Oye, ¿y qué opinas de este Alex González de Maná? También muy buen Mataco. Maná no me gusta, la verdad. No es una banda que yo ponga ni tenga música de ellos. Me parece poco original. Son muy buenos, la verdad es que lo que hacen lo hacen muy bien. Y bueno, por algo tienen el jale que tienen. Es una banda súper... Popular. Pero sí, a mí me gustan las cosas con un poquito más de... No sé. De propuesta, ¿no? Como más originales. Más arriesgadas, tal vez. Pero es cuestión de gustos. Pero él como baterista es muy bueno, ¿no? Todos ellos son muy profesionales. Y toca muy bien. Y aparte ellos fueron contemporáneos, de cierta manera, ustedes, ¿no? O sea, ¿tienes alguna anécdota con ellos? Pues no estábamos como que en los mismos círculos. Nos tocó un poco alternar. Tal vez alguna vez. Creo que una vez nada más. Y no fue una muy buena experiencia. Fuimos a tocar... No sé si en Mexicali o en Tijuana. No me acuerdo. Creo que Mexicali. Pero íbamos varias bandas. Estaba Maná, nosotros. Creo que Fobia. No me acuerdo. Varios. Tres, cuatro bandas. Y este... Como que empezamos a agarrar la fiesta después de la tocada en el camerino. Y los de Maná, pues ya se querían ir al hotel. Agarraron el camión. Y se fueron al camión. Nos dejaron a todos ahí tirados en Mexicali. Entonces, pues ya de ahí no nos cayeron muy bien, la verdad. Pero, digo, esas son anécdotas. Cosas que pasan. Igual nosotros, pues tampoco teníamos por qué habernos quedado ahí. Porque tenemos que irnos todos juntos, ¿no? Pero bueno. Esas son anécdotas. Pero realmente no alternábamos tanto con ellos. Como que era un público diferente, creo yo. Ellos eran más fresas y nosotros más rockers. Eran como el antagónico, ¿no? O sea... Pero fíjate que a mí una de las bandas que primero vi en vivo fue Sombrero Verde. Yo todavía ni tocaba, creo. Empezaba a tocar con mis amigos. Y fuimos a una tocada de roca en español. Estaba el trillo, una bola de bandas. Y de repente salieron estos güeyes de Guadalajara que ni conocíamos. Era la primera vez que los veíamos que era Sombrero Verde. Que es como el antecedente de Maná. Todavía no estaba Alex. Ahí estaba este otro gran baterista de Guadalajara. Abraham Cayeros. El hermano de Ulises, ¿no? Exactamente. Y guau, me volvaron la cabeza. Como una especie de polis mexicano. Tocaban muy, muy bien. En fin, la verdad es que no tengo ninguna amistad con ellos. Me caen bien y los saludo muy bien cuando los veo. Y paz y amor cada quien lo suyo.